Este es el HPVC Latinoamérica Colombia 2015 Este es uno de los cinco eventos en el mundo que organiza ASME ASME es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos Hay un evento en India, uno en México, dos en Estados Unidos y este que es el de Latinoamérica Ahoritica tenemos 10 participantes, tenemos 10 vehículos de diferentes universidades nacionales y tenemos 4 vehículos de universidades internacionales Tenemos universidades de México, de Guatemala y de Perú Este tipo de vehículos y este tipo de eventos buscamos la innovación y el diseño moderno de los vehículos por parte de los estudiantes de ingeniería Este es un evento que emula una realidad, lo que está pasando en el medio se necesita de plantear soluciones de transporte, de transporte limpio Los diseñadores pues buscan dos cosas, una que sean vehículos cómodos que permitan usarlos para cualquier persona y en otra dirección que tengan una velocidad adecuada El vehículo se llama Chimuelo Mark III, es la tercera versión de un vehículo La primera era muy inestable, en la segunda ya el problema fue la entrega de potencia Entonces optimizamos todo este vehículo para mejorar la entrega de potencia Tanto la transmisión, la aumentamos, la posición del piloto en ergonomía para que la entrega de potencia sea óptima Lo que más se resalta es que tiene dos ruedas Lo que hace que haya menos fricción y pues logremos llegar a mayores velocidades El otro es el diseño está hecho en aluminio, la mayoría del carro excepto el tenedor y el volante El nombre del vehículo es Aston, que significa hazme torreón, que venimos de allá Yo creo que lo que nos viene ayudando ahorita es la posición semi-recumbente y que es de dos llantas y podemos tener una mayor velocidad y mejor manejo a la hora de las curvas Están muy padres, o sea, es un nivel muy bueno Hay mucha competencia, la verdad es que hay mucha competencia Este proyecto empezó en el 2014, el primer diseño de este carro tenía la característica que era muy pesado y era negro y en honor a ese, pues le pusimos clínico rojo Pues nos inspiramos de un diseño alemán de una empresa que hace esos carros ya a nivel industrial que tiene la misma característica que puede tomar las curvas a gran velocidad debido a que se puede inclinar Tuvimos las pruebas de diseño que consisten en una presentación de los equipos sobre los aspectos principales que involucraron su diseño y manufactura y después tuvimos pruebas de seguridad que consisten en una prueba de frenado una prueba de giro y una prueba de equilibrio Queremos seguir, continuar con el proyecto pero ya, pues la parte dinámica ya está muy bien ahora vamos a quitarle peso seleccionando nuevos materiales como aluminio o fibra de carbono Obvio, algunos de estos vehículos que estamos viendo al día de hoy son un poco pesados pero tecnológicamente y con nuevos materiales y el uso de nuevas tecnologías podemos empezar a hacerlos muchísimo más livianos donde realmente podamos alcanzar más a mayor velocidad ¡Gracias!